Un día caliente hoy para la economía, para los mercados, volvió a subir el dólar libre, la cotización llegó a estar hasta 4.22, cerró a 4.20, también aumentaron los otros dólares, las otras variantes de dólar que hay en la Argentina. Vamos a analizar el tema con un especialista, es el economista Víctor Becker, que es director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. ¿Qué tal, doctor Becker? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, ¿cómo está? Igualmente el gusto es mío, Laura. Bueno, ¿lo que ocurrió hoy se puede entender como una corrida? Bueno, en realidad, digamos, para hacer memoria, es lo que viene ocurriendo cada vez que se pone en vigencia el esquema del dólar soja. Pasó con el dólar soja 1, volvió a pasar con el dólar soja 2, no veo por qué no iba a pasar con el dólar soja 3. O sea, cuando se pone en vigencia el dólar diferencial, se produce, digamos, una venta masiva por parte de productores, acopiadores, que reciben los pesos e inmediatamente tratan de desprenderse de los pesos que por lo menos no van a usar en forma inmediata. Y eso obviamente se traslada en una presión de demanda sobre el contado con liqui o el dólar blue, o sea, los distintos dólares financieros. Esto se dio, digamos, en las dos oportunidades anteriores y era de esperar que ocurriera ahora hasta que el Banco Central, de alguna manera, reaccione y empiece a absorber los pesos excedentes de la plaza. Pero inevitablemente esto ha venido ocurriendo por, digamos, una cierta demora siempre del Banco Central de salir a tratar de captar esos excedentes, lo cual implica, obviamente, tener que subir las tasas de interés de manera tal que la colocación en pesos pase a ser, por lo menos, tan atractiva como el dólar. Entonces, ¿usted cree que en algún momento esta suba de más de 20 pesos que estamos advirtiendo durante esta semana es algo que puede ser circunstancial, temporal? Yo diría que sí, en principio, por lo menos la experiencia de los casos anteriores. Lo que pasa es que ahora se le va sumando a otro factor que a medida que nos vamos acercando, nos vamos adentrando en el proceso preelectoral, bueno, siempre hay, digamos, un motivo precaución que lleva a tratar de desprenderse de los pesos en aras de los dólares. Pero, de todas maneras, o sea, si el Banco Central opera adecuadamente, creo que por lo menos esto debería rápidamente estabilizarse, incluso bajar la cotización. Pero bueno, insistir, hoy en día hacer pronósticos en economía se ha vuelto un poco más difícil porque está el condimento político, y ese condimento político es el que de acá en adelante va a ir condicionando muchas variables económicas, en primer lugar, la cotización del dólar. ¿Es ingenuo pensar en volver a los valores de la semana pasada, a 3.90 y pico? Sí, bueno, tanto como eso no creo. Yo creo que, digamos, se puede pensar en que baje tipo entre 4.10 y 4.15, pero no creo que mucho más. Ajá, ajá. Y esto aparte depende con la celeridad que opere el Banco Central. Si el Banco Central no opera de inmediato, podemos estar en 4.30 o 4.35 también. Ajá. ¿Y qué detiene al Banco Central? ¿Impericia o están esperando que el mercado solo genere la devaluación? No, yo creo que ahí hay, creo que hay problemas de coordinación entre economía y Banco Central. Esto ya es bastante público, que digamos, bueno, es decir, el Banco Central es remiso a subir las tasas de interés para no cargar con el San Benito de que están provocando la recesión y entonces ustedes tienen que encontrar algún punto intermedio entre subir las tasas de interés, pero no afectar significativamente a la actividad económica. Cosa que se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Sí, más complicado. Entonces, para usted esto no es una corrida contra las autoridades, contra el Ministro de Economía, contra el Banco Central, sino un acomodamiento producto del plan Dólar Soja 3. Yo siempre digo que uno lo que tiene que buscar es la explicación más simple y más obvia. O sea, digamos, las otras especulaciones las podemos hacer si es que no tuviéramos a mano una explicación muy simple. Y esa explicación simple es, se genera un excedente de pesos en la plaza y ese excedente de pesos hoy, ¿a dónde va? Va al dólar, o sea. Obvio. Yo diría que hoy en día todo peso que camina va a parar no al asador, sino al dólar. Bueno, hoy comprar carne y hacer una parrilla casi es una inversión en moneda extranjera, así que puede ir al asador también. Bueno, también es cierto, tenés razón, tenés razón. Bueno, le quiero hacer algunas preguntas que andan pululando en el ambiente. ¿Estamos a las puertas de una hiper? Bueno, acá siempre está el peligro de la hiper, o sea, generalmente para que haya una hiper, además, digamos, de los condimentos económicos, normalmente hace falta que tenga un condimento político, o sea, una crisis de gobernabilidad. Eso, por ahora, por lo menos, no está a la vista. Es cierto que hay crecientes dificultades y creciente ruido en el ámbito político, pero no diría que estemos a las puertas. Sí que estamos en el corredor hacia la hiper, pero bueno, es difícil de poder pronosticar qué en corto o qué largo es ese corredor, si esto va a ser antes o después de las elecciones, antes o después de las PASO. Bueno, depende porque justamente el resultado de los dos eventos electorales puede ser uno de los desencadenantes de un fenómeno de ese tipo. ¿Y cree que también estamos ante las puertas de una devaluación importante? Porque es algo que se deslizó en la reunión que tuvo Sergio Massa con el Fondo Monetario esta semana, fin de semana. Yo dudo que este gobierno opte por una macro devaluación. Creo que todas las políticas, todo este tipo de dólares diferenciales que están generando, que hace que ya haya como 50 tipos de cambio, es justamente para no tener que apelar a una devaluación. Por lo tanto, en principio, yo diría que por lo menos desde el punto de vista del gobierno, no pienso que pueda ocurrir eso. Lo que sí es cierto, y esto tiene que ver un poco con la advertencia que yo te hacía antes, que efectivamente hoy en día para la mayoría de la sociedad lo que está a las puertas es una dolarización. Y por lo tanto, esto se puede transformar, como dicen algunos, en una profecía autocumplida. O sea, si yo espero que el 11 de diciembre la economía se dolarice, bueno, lo primero que hago es tratar de llegar al 10 de diciembre con cero pesos y todo dólares. Por lo tanto, esto sí genera, digamos, un elemento adicional que puede terminar en una profecía autocumplida. O sea, si todo el mundo piensa que vamos a la dolarización, bueno, todo el mundo se dolariza y se pulveriza el stock de pesos y lo único que queda son dólares. ¿Es la solución para la economía la dolarización? ¿Usted está de acuerdo con la propuesta de Javier Milei? No, yo lo veo muy difícil de articular, pero acá creo que no interesa la opinión técnica, porque acá hay cuestiones que, digamos, que la sociedad compra en determinado momento y, digamos, yo lo analizo más como qué es lo que, hacia dónde vamos, al margen de si para mí eso no es la solución óptima. O sea, yo también estaba en contra de la convertibilidad, pero la sociedad se enamoró de la convertibilidad y estuvo sosteniendo la convertibilidad a capa y espada hasta último momento. Y la dolarización es la convertibilidad fortalecida. O sea, en la convertibilidad teníamos, digamos, un peso respaldado por el dólar, supuestamente, pero el régimen era casi parecido a como si hubiéramos tenido el dólar, con la única diferencia que había una puertita abierta, que era si las cosas no funcionaban, bueno, se podía hacer la devaluación. La dolarización es la convertibilidad con la puerta de la devaluación cerrada. No hay más posibilidad de salir de ese régimen. Por lo tanto, digamos, creo que los efectos positivos y negativos son bastante cercanos a los que vivimos con la convertibilidad. Bien, bien, bien. Y si tomamos el caso de Ecuador, país que se dolarizó, ¿fue beneficioso para su economía? Lo que hay que tener en cuenta es que hasta ahora, es decir, los casos de dolarización de las economías, caso Ecuador, caso El Salvador, incluso el mismo caso de Panamá, que es más antiguo, en general son países donde, por ejemplo, El Salvador tiene un gran ingreso de dólares proveniente de las remesas que hacen los salvadoreños que están viviendo en Estados Unidos. Lo cual le da al Banco Central de El Salvador una gran masa de dólares que es la que en su momento se distribuyó, canjeándola por los colones, que era hasta ese entonces la moneda salvadoreña. En el caso de Ecuador, la dolarización se hizo a caballo de las regalías petroleras. Se hizo en un momento en el cual el petróleo había aumentado significativamente, Ecuador recibía enormes ingresos en dólares por el petróleo y eso le permitió hacer la dolarización. Nosotros vamos a ir a una dolarización con un Banco Central que reservas líquidas y disponibles son cero. Por lo tanto, hay que encontrar un prestamista que nos dé los dólares que van a ser necesarios para hacer la dolarización. Y entonces acá la gran incógnita es de dónde van a salir esos dólares. ¿A quién va a ser el que ponga los dólares para dolarizar la economía argentina? Claro. ¿Dónde hay un mango, Viejo Gómez? ¿Dónde hay un dólar en todo caso? Bueno, profesor Víctor Becker, un gusto hablar con usted y poder tener una explicación tan clara, tan entendible de este intríngulis que es la economía argentina. No, al contrario. Te agradezco porque siempre es interesante responder preguntas inteligentes. Gracias, profesor. Muy amable, muy gentil. Hasta la próxima. Chau, chau.